...estamos con Antonio Moreno, con el entrenador del Hércules... ...ve después de esta derrota en la Murta en Sativa frente al Benigánim... ...¿con qué sensación te vas después de esta derrota? Bueno, pues la idea era conseguir los tres puntos... ...si no consigues ninguno te vas fastidiado, ¿no?... ...pero bueno, al final esto ya es historia... ...tenemos que pensar en el siguiente... ...y intentar ganar el próximo partido que jugamos aquí contra el Olimpíc... Comentabas, lo que le ha faltado al equipo... ...ser más contundente en las áreas, ¿no?... ...en las áreas intentar aprovechar más las oportunidades que tenéis... ...he tenido algunas claras que os ha faltado aprovecharlas... ...y ahí está teniendo el gran hándicap del equipo... ...sí, al final llevamos ya tiempo, nos están faltando las áreas... ...las nuestras en cositas puntuales que no nos hagan gol... ...y nosotros lo que generamos es tener alguna finalización... ...y conseguir algún gol. Luego, visitáis otra vez el Estadio de la Murta... ...en vuestro próximo partido frente al Olimpíc... ...¿cómo lo planteáis, cómo veis al equipo para esta recta final... ...de esta primera fase de la temporada? Pues va a ser un partido durísimo... ...y tenemos que estar a la altura de la exigencia... ...que va a exigir el partido... ...y de la posición en la que estamos en la tabla, ¿no?... ...tenemos que venir e intentar conseguir los tres puntos. Para un equipo filial, no sé si también hay que prepararlos... ...para afrontar esto de tramo decisivo... ...que en tres partidos prácticamente os jugáis... ...no la temporada porque luego está la liguilla... ...pero sí también algo muy importante... ...¿cómo se va a trabajar con el equipo esta semana? Bueno, nosotros... ...se nos juntan muchas cosas, ¿no?... ...tenemos que formar jugadores... ...tenemos que intentar tener buenos resultados... ...tenemos que hacer que los jugadores... ...están en las mejores condiciones posibles... ...por si tienen que participar con el primer equipo... ...y al final pues nos vamos adaptando a todo eso... ...e intentamos pues eso... ...hacer un buen partido, generar ocasiones... ...que nos generen las menos posibles... ...y sobre todo hacer puntos últimamente pues... ...pues nos está costando mantener la portería a cero... ...y nos está costando hacer goles. Y por último, ¿cómo veis el resto de la liga? Parece que el Chove con esta victoria a Benny Ganim... ...se van un poco, ahí están... ...perdona, el Olympic y el Benny Ganim se van un poco... ...ahí están el Chove, está el crevillente... Bueno, pues al final, como siempre, ¿no?... ...muy igualada porque es muy igualada... ...y ahora hay que pensar en hacer los máximos puntos posibles... ...para intentar tener un buen colchón... ...y competir en lo que nos toque... ...si nos toca descender por el descenso... ...y si nos toca ascender por el ascenso. Perfecto, pues nada, muchas gracias... ...y a darle todo lo que queda. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Vengamos. Silencio.